Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 331 Reopov como has estado Amelia? Le pregunté a la mujer sentada frente a mi, la mujer me estaba mirando mal mientras jugueteaba con su taza de café. Me sorprende que aún me recuerdes, después de todo, si te olvidaste de mi durante 4 años, dijo Amelia en un tono ligeramente molesto, solo pude sonreír irónicamente después de escuchar eso, no pude no le hables de los otros mundos ahora, ¿puedo? No voy a poner ninguna excusa, pero si tenía una razón válida, reflexioné con una sonrisa en mi rostro. Esto pareció irritar aún más a Amelia, entonces, ¿cómo te trata la vida matrimonial? Pregunté, y Amelia me miró fijamente y resopló. Ni siquiera empieces, Amelia dijo inexpresivamente, después de mudarse a Francia con Susan, todavía se mantuvo en contacto conmigo a pesar de que a su esposo no le gustaba, después de todo, Sirius odiaba yo después del cementerio, para ser honesto, algo así no podría molestarme. Sigue siendo un buen tipo al que le gusta perder el tiempo, a veces me pregunto, ¿por qué carajo desperdicié toda mi vida detrás de ese tonto? Dijo Amelia y soltó un suspiro de derrota. Él todavía actúa como un bebé, Amelia murmuró en voz baja mientras sacudía la cabeza. Pero no todo está mal, después de casarme con él, finalmente pude relajarme, he estado casada con él durante una década y desde entonces, me he estado relajando, no hay nada que hacer. Excepto holgazanear, dijo Amelia con una pequeña sonrisa en su rostro. Bien por ti, has trabajado muy duro para el Gnle, le di un sincero elogio, ella había trabajado muy duro para ese departamento y si hubiera a alguien además de ella en esa posición, entonces habrían renunciado aún hace mucho tiempo. Gracias por el cumplido, aunque a veces pienso que tener ese trabajo hubiera sido mucho mejor que holgazanear sin hacer nada, dijo Amelia con una mirada melancólica en su rostro. Estresarte en la vejez te habría dejado más arrugas, dije con una sonrisa maliciosa pero me estremecí cuando Amelia me golpeó con un hechizo punzante desde debajo de la mesa, aunque solo sentí un cosquilleo. Si hubiera querido, podría haberlo esquivado pero eso la habría molestado más. ¿A quién carajo llamas viejo, mocoso? Amelia gruñó peligrosamente y yo simplemente sonreí. Ah, Dios mío, quería decir belleza madura, dije con una sonrisa y una sonrisa apareció en el rostro de Amelia, pude ver que ella estaba claramente divertida. HMPH. Eso es más bien, incluso después de tener un aren no sabes cómo tratar a una dama, aunque aún puede ser redimido, dijo Amelia con una sonrisa engreída en su rostro. Sabes, el café ya no sirve, vamos a tomar algo, dijo Amelia con el ceño fruncido mientras miraba hacia su taza de café. Pensé durante un par de segundos y asentí con la cabeza. Claro y por qué no, pero ¿a dónde vamos? Le pregunté a Amelia mientras dejaba algo de dinero en la mesa para el café. Ambos salimos rápidamente del café y entramos en un callejón trasero para poder aparecernos sin que nos noten. El mundo ha cambiado mucho y todo el mundo mundano estaba plagado de CCTV. Ninguno de los dos quería estar en el interés por lo que un callejón desierto era lo mejor. Es un pequeño bar cerca del ministerio, dijo Amelia y extendió su mano hacia mí, yo tomé su mano y con un crujido ambos desaparecimos del callejón y aparecimos dentro de una pequeña habitación. Un anciano estaba sentado detrás de una mesa y ni siquiera se sorprendió en lo más mínimo cuando notó nuestra repentina llegada. Qué lindo verte, Amelia, especialmente después de tanto tiempo el anciano el hombre saludó a Amelia con voz temblorosa. Me sorprende que sigas vivo, viejo cabrón, pensé que habías muerto, dijo Amelia en tono burlón y el anciano simplemente resopló, aunque es un placer verte de nuevo, Maurice, y me alegro de que todavía estés vivo y coleando, dijo Amelia con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué puede ofrecerte este viejo? Preguntó el anciano en un tono tembloroso, simplemente seguí observando su conversación desde un lado. Consíguenos una mesa privada, viejo dijo Amelia y el viejo miró hacia un tablero cerca de la pared y señaló con el dedo la mesa número 3, Amelia asintió secamente con la cabeza y me indicó que la siguiera. Ambos salimos del salón y entramos a un bar medianamente concurrido, Amelia me guió hacia la mesa número 3. Tan pronto como nos sentamos, llegó una camarera para tomar nuestro pedido, yo pedí whisky con hielo mientras Amelia pedía bourbon con hielo. Solo después de un minuto, la camarera regresó con las bebidas. Tan pronto como la camarera se fue, Amelia sacó su varita y golpeó ligeramente la superficie de la mesa con su varita, la mesa zumbó levemente y sentía algunas barreras encenderse alrededor de la mesa. Con buena pinta. Entonces, ¿te gusta el lugar? Amelia me preguntó y tomó su vaso de la mesa. Es bastante lindo, aunque nunca supe que este lugar albergaba magos y brujas y dije y tomé un pequeño sorbo de mi bebida. Por supuesto que no lo sabías, solo los altos mandos del ministerio sabían de este lugar, veníamos aquí de vez en cuando a tomar algo sin que nos molesten, dijo Amelia con una sonrisa en su rostro. ¿Simplemente nos sentamos allí mientras disfrutábamos de nuestras bebidas mientras conversábamos sobre algunas cosas comunes? En Marvel World, el Isium no puedo creer que hayan construido un lugar seguro para nosotros, mutantes dijo una chica con tono emocionado. Les pediría que se abstengan de llamarnos mutantes, somos meta humanos dijo una mujer de mediana edad con cabello castaño rojizo con el ceño fruncido. La chica anterior parecía muy avergonzada y soltó una disculpa. Por favor, perdona la calla, ok, ella no quiso ofenderte, simplemente está emocionada dijo la mujer conocida como Storm en tono de disculpa. No hay problema ororo, pero algunas personas se ofenderán mucho si escuchan ese término, después de todo, algunos de nosotros hemos pasado por muchas cosas malas antes de que Leviathan hiciera este lugar para nosotros dijo Calla en un tono suave. Pero allí un brillo fanático en sus ojos cuando mencionó el nombre de Leviathan. Algunos miembros del grupo no dejaron de notar ese brillo. Aunque, realmente espero que algún día podamos hacer un lugar como este para nosotros, ¿qué dices, Kitty? Dijo la chica llamada Blink en tono alegre. La primera chica ahora conocida como Kitty asintió frenéticamente con una sonrisa en su rostro. H.M.P.H., si alguien intenta hacer algo así entonces simplemente enviaría centinelas tras ellos, la chica de cabello blanco y negro resopló. Rogué, no necesita ser así, después de todo, todos pueden soñar el chico llamado Bobby reprendió a la chica llamada Rogué con el ceño fruncido. Hablando de los sentinelas, ¿qué pasó con las industrias Trask? El hombre llamado Piro le preguntó a Calla en tono curioso. No sé mucho, pero por lo que he escuchado, Leviathan había destruido todas sus sucursales e instalaciones cuando estaba molesto por las industrias Trask. Dijo Calla con una sonrisa en su rostro, Calla fue enviada por Eric para que podría mostrarles el Elysium. Todo el grupo no sabía qué decir, después de todo, algunos de ellos sentían que estaba mal matar humanos sin pensar, después de todo, Javier les enseñó y los de la hermandad disfrutaron cuando escucharon que él a los humanos se les enseñó sobre su lugar en la cadena alimentaria. Parece que realmente te gusta este tipo Leviathan, comentó Logan sin darle importancia, pero Calla no se ofendió por eso. Por supuesto que sí. Él nos salvó cuando estábamos siendo perseguidos por algo fuera de nuestro control, nos quitaron todos nuestros derechos, nos trataron como animales, los metahumanos en este país lo tuvieron mucho mejor. Porque después de ser capturados fueron arrojados a pozos, pero no puedo decir eso de los metahumanos de algunos países, replicó Calla y el grupo finalmente entendió que los mutantes en este mundo tenían más problemas al principio pero ahora vivían felices porque alguien decidió matar a cualquiera que intentara detenerlo. Todo el grupo parecía estar sumido en sus pensamientos después de escuchar las palabras de Calla. Creo que todos estamos muy cansados hoy, serían muy lindos si pudieran mostrarnos donde nos quedaremos dijo Ororo con una mirada pensativa en su rostro al ver que todo el grupo estaba sumido en sus pensamientos. Por supuesto, por favor síganme Calla asintió brevemente y comenzó a guiar a todo el grupo hacia el lugar que Eric había arreglado para su estadía. Capítulo 332 ¿Dos regalos? Reopov pasaron 5 días en un abrir y cerrar de ojos, Nemuri necesitaba hacerse cargo de su empresa en HP World, es por eso que tuvimos que quedarnos tanto tiempo en HP World, después de todo, una empresa no se maneja sola. Y aunque hay otras personas que se encargan del negocio, Nemuri necesitaba comprobar si había alguna discrepancia en los registros o no. Momo, Fleur y Ororo también viajaron por diferentes partes del mundo para recolectar conocimientos y libros mágicos, según Momo, estaban liberando los libros para un mejor uso. Sí, sabía cómo sonaba eso, pero es lo que es, Ororo ha decidido dedicarse a la elaboración de hechizos, según ella, la elaboración de hechizos la intriga. Después de llegar al mundo Marvel, Momo había abandonado la creación de hechizos, ahora estaba más interesada en hacer e inventar cosas nuevas, pero todavía le encantaba leer cosas nuevas, cosas viejas para ser exactos. Fleur también era así, a pesar de que le gustaban las cosas encantadoras. ¿Sabes? Tuve que tomar una licencia por un mes y medio y se acabó en solo una semana, no es justo. Dora se quejó mientras hacía pucheros y pisoteaba el suelo como una niña pequeña haciendo un berrinche. No seas así Dora, aún tendrás dos semanas de vacaciones después de regresar, dijo Nad mientras acariciaba la espalda de Dora. Sí, aún puedes divertirte, ¿sabes? Dijo Ororo suavemente mientras apoyaba a Dora desde el otro lado. Dora se veía muy linda con ese puchero tonto en su rostro. Incluso puedes tener a Reo por un día entero después de que regresemos, dijo Fleur. Hey. No te decidas sin preguntarme, aunque no me importa pasar un día con Dora. Sí, claro, Dora, dije con una sonrisa y comencé a darle palmaritas en la cabeza. Dora finalmente recuperó su motivación y felizmente asintió con la cabeza como un pájaro carpintero. Después de hacer ilusiones a Dora, finalmente imaginé que regresaría al mundo Marvel y apareció un portal justo frente a mí. Las chicas entraron rápidamente al portal una por una y yo fui la última en entrar al portal y hay alguna razón por la que aparecimos en el Knox? Momo preguntó con curiosidad mientras me miraba. No tenía idea de por qué era así así que simplemente me encogí de hombros. No tengo idea, esto podría estar designado como nuestra ubicación de inicio, como el complejo Yaoyorozu está marcado como nuestra ubicación de inicio en el mundo Má, y el castillo Ravenclaw en el mundo HP, reflexioné con una mirada pensativa en mi rostro. Y de repente apareció un ceño en mi cara, esto no está bien. Creo que tienes razón dijeron Fleur y Momo al mismo tiempo después de escuchar mis palabras. Entonces, ¿ya lo sentiste, Reo? Sabía que serías capaz de sentirlo. Luna sonrió con una brillante sonrisa en su rostro. Realmente te estás volviendo más fuerte. Luna dijo en tono emocionado y comenzó a saltar a mi alrededor. Todas las chicas inmediatamente salieron de sus pensamientos y comenzaron a prestarnos atención absorta tanto a Luna como a mí. ¿Qué pasa, Reo? Preguntó Rumi con curiosidad. Siento tres piedras del infinito en este planeta, pero debería haber solo una piedra en este planeta dije con el ceño fruncido. Ya absorbí la piedra del tiempo y el poder, y pude sentir que estas piedras eran diferentes. Oh, ¿entonces recibirás estas piedras? Nemuri me preguntó con curiosidad y yo simplemente asentí con la cabeza. Para ser honesto, no tengo idea de lo que pasó cuando no estábamos aquí, pero como alguien trabajó duro para traerme esas piedras, seré un caballero y aceptaré el regalo con los brazos abiertos. ¿Y ahora qué? Nat preguntó y me encogí de hombros una vez más. Regresemos al Elysium, aunque puedo sentir esas piedras, sé que las piedras se encuentran actualmente en la tierra pero no puedo ubicar su posición exacta, creo que le preguntaré a Flavia, ella tal vez sepa algo dije en tono desdeñoso y las chicas asintieron. Sin decir nada más, todos nosotros Flash Stead petó Elysium, bueno, excepto Jin y Nat, ellos no pueden Flash Stead por sí solos, así que las chicas que estaban a su lado los llevaron. Tan pronto como llegué a nuestra casa, fui a mi habitación a buscar mi armadura. Solo me tomó unos segundos ponerme la armadura. Tan pronto como terminé con mi armadura y regresé a la sala donde estaban las chicas. Besé a las chicas una por una y Flash caminó hacia Camartag después de decirles que regresaría tan pronto como terminara. Rumi quería luchar contra la persona que poseía las piedras, pero sabía que esas piedras eran impredecibles y peligrosas, así que se echó atrás por el momento. Aunque tuve que prometerle varias peleas después de mi regreso. Llegué a la habitación de Flavia y descubrí que Flavia no estaba allí, debí haberla llamado antes de venir aquí, bueno, no pasó nada. Hola. Saqué mi teléfono y llamé a Flavia. Ella contestó la llamada solo después de un par de segundos. Hola. Reo, ¿has vuelto? Flavia preguntó apresuradamente. Sí, actualmente estoy en tu habitación, ¿dónde estás? Le pregunté pero no obtuve respuesta y un brillante portal dorado se abrió frente a mí, me encogí de hombros con desdén y entré al portal. Aparecí dentro de una habitación y escaneé toda la habitación. Vaya, aunque no me esperaba esto, vi que Flavia estaba sentada con un grupo inesperado. Deben ser de alguna otra realidad, vamos Reo, toma asiento, estos chicos de aquí tienen una historia realmente interesante que contar te dijo Flavia con una mirada misteriosa en su rostro. Agité mi mano, conjuré una silla para mí y me senté, tan pronto como el grupo me vio, estaban en guardia, eso es un punto a favor. Sentí la historia apenas regresé, por eso fui a buscarte dije mientras le daba a Flavia una mirada significativa. ¿Luna te dijo algo? Flavia me preguntó con curiosidad y yo simplemente negué con la cabeza. Sabes que no puede, o se arriesgaría a cambiar toda la línea de tiempo, dije y Flavia simplemente asintió con la cabeza, después de todo, ella sabía muchas cosas sobre las molestas leyes relacionadas con el tiempo. Entonces, ¿cuál es esa historia interesante que querías contarme? Miré hacia el grupo y les pregunté con una ceja levantada, ya me había dado cuenta de Ororo pero no me molestó, después de todo, ella no era mi Ororo. La trataré como a cualquier otra persona normal, como ya habrás deducido, somos de una dimensión o realidad diferente como la llamó Flavia dijo Ororo suavemente y yo simplemente asentí y le hice un gesto para que continuara. Llegamos a este mundo hace una semana mientras perseguíamos a un androide, un androide muy peligroso de exigir dijo Ororo lentamente y ya me estaba dando dolor de cabeza, simplemente levanté la mano y la detuve. Solo quiero preguntar una cosa, ¿qué gemas del infinito están en posesión de este androide? Pregunté secamente y esto pareció poner nervioso a todo el grupo. Estoy esperando, dije suavemente ya que ninguno de ellos quería responder. Es la piedra del espacio y la piedra del alma, Flavia se quedó inexpresiva y el dolor de cabeza que sentía aumentó en varios pliegues, no me malinterpretes, estaba muy feliz de recibir la piedra del alma, después de todo, todavía no podía sentir la piedra del alma y aquí alguien me trajo la misma piedra envuelta como un regalo. Pero el problema era la piedra espacial, ya que el grupo está sentado frente a mi, el androide podría usar la piedra espacial, lo que significa que podría huir y yo no podré seguirlo, pero no puedo. Perder esta oportunidad. Quiero la piedra del alma, pero si quiero evitar que el androide se escape, necesitaré poderes sobre el espacio, y solo hay una manera de obtener poderes espaciales tan rápido, necesito absorber la piedra espacial de este mundo, esto va a arruinar muchos de mis planes, es decir, Loki no vendrá a este mundo. Por cierto, ¿cómo consiguió el androide la piedra del alma? Pregunté con curiosidad, después de todo, estoy bastante seguro de que no obtuvo la piedra sacrificando su batería. No estaba interesado en la piedra espacial porque el Tesseracto ha estado en la Tierra desde que Odin lo escondió aquí. Le quitó la piedra a Tony Stark dijo yo no piro mientras apretaba los dientes, el androide obtuvo la piedra del alma de Tony. ¿Cómo carajo? ¿De dónde sacó Tony la piedra del alma? Pregunté en un tono ligeramente desconcertado. Asumió la responsabilidad de proteger la piedra del alma después de que mataron a Thanos en Titán durante la batalla de Saturno, dijo un hombre de piel negra, e inmediatamente lo reconocí. Era Visopo Lucas Visop de la película X-Men Thighs of Future Past. HMM, ¿el chasquido nunca ocurrió en tu mundo? Pregunté una vez más para asegurarme y todo el grupo me miró raro y confundido después de escuchar mi pregunta. Ahora estoy seguro de que Thanos Snap nunca sucedió en su mundo, Visopo dijo que fue asesinado en Titán durante la batalla de Thanos, significa que su mundo es similar al mundo de los cómics, después de todo, Thanos nació en la luna de Saturno. Titán en los cómics, pero en las películas, su lugar de nacimiento fue un exoplaneta llamado Titán. ¿Y la piedra del espacio? Pregunté aunque sabía la respuesta. Todo el grupo parecía algo avergonzado, eso confirmó que tenía razón. Nos dieron la piedra espacial para proteger, el android le quitó la piedra al profesor Javier dijo Logan en tono neutral, oh, ese bastardo está vivo en su mundo, no sorprende que hayan perdido la piedra, después de todo, fue Javier quien decidió ayudar a Sublime cuando su hermana vino a la Tierra en busca de venganza. Yo me encargo dije y me levanté de mi asiento. Parece que es hora de darle a Fury otro ataque al corazón. Capítulo 333. Los pensamientos de un agente. Reopov detente. Llévanos contigo, puede que no seamos fuertes como tú, pero podemos mantenernos firmes. Justo antes de que pudiera usar Flash Step, escuché la voz de Rogue Omari desde atrás. Me detuve y me di la vuelta para poder mirarla directamente a los ojos. Creo que simplemente no entienden con qué están lidiando y todos ustedes serán simplemente un peso muerto, dije fríamente y comencé intensamente. Marie se encogió un poco después de escuchar mis frías palabras, nadie en el grupo se alegró después de escuchar mis palabras, pero ninguno de ellos refutó ya que sabían que esto realmente estaba fuera de su alcance. Al menos deberías escuchar sobre los poderes que posee Android, dijo Aurora en un tono neutral y supe que tenía razón, después de todo, ni siquiera sabía el nombre Ash Android y entré. Ciegamente sería estúpido cuando el Android posee dos Infinity Stones. Entonces, simplemente le hice un gesto a Aurora para que continuara. El Android se llama Nimrod, es un Android extremadamente avanzado, está hecho con metales extremadamente duraderos y además se puede arreglar solo, no se sabe mucho sobre sus poderes porque llegamos tan pronto como consiguió la piedra espacial en su poder. Tony Stark habría podido darte más información finalizó Aurora con un pequeño ceño fruncido. Eso fue básicamente nada. Básicamente no me dijo nada excepto el nombre. Ya sabía esas cosas sobre Nimrod por los cómics, sabía que podía configurar completamente su cuerpo para derrotar a sus enemigos pero debía tener información sobre ellos. Me pregunto cuánta información tiene sobre mí. Ya veo, dije con una mirada en blanco en mi cara y usé Flash Step para aparecer justo afuera de las instalaciones JREM. ¿Instalación JREM, desierto de Mojave y Tesseract está reaccionando ahora? Fury gruñó con una mirada molesta en su rostro. Ha pasado una semana desde que se molestó por el Tesseract, nadie sabía por qué pero el Tesseract había comenzado a actuar de manera extraña. La agente Maria Hill solo pudo negar con la cabeza. No señor, no ha habido cambios en las extrañas lecturas de energía dijo Hill en tono neutral y esto hizo que Fury frunciera aún más el ceño pero no gritó ni gritó, después de todo, sabía que no era culpa de nadie. Agente Hill, manténgame informado. Dijo Fury y la pantalla se apagó. Hill negó con la cabeza y soltó un suspiro de derrota, ha estado bajo mucha presión desde que el Tesseract había comenzado a actuar de manera extraña, de alguna manera, el Consejo Mundial se enteró de esto y han sido implacables para conocer el progreso. De repente todo el edificio tembló y las alarmas comenzaron a sonar, su mano inmediatamente se dirigió hacia su oreja, presionó el auricular, ¿qué diablos pasó? Hill rugió en tono urgente y ya estaba estresada y no necesitaba nada nuevo en su plato. Señora, Leviatán está aquí respondió el hombre del otro lado mientras tartamudeaba, Hill habría atacado a su subordinado por tartamudear si ella misma no estuviera temblando de miedo, después de todo, era algo común. Reacción humana. El rostro de Hill estaba completamente pálido ahora, y se estremeció una vez más, no había manera de que pudiera detener a Leviatán, sabía que había una gran posibilidad de que muriera hoy, pero llevaría a cabo su tarea. De ver, se orientó y llamó a Fury con la computadora frente a ella. No le tomó mucho tiempo a Fury contestar la videollamada, Hill. Los refuerzos ya están en camino, no podemos permitir que Leviatán ponga sus manos en el tesseracto, Fury ladró y la llamada fue desconectada. La mano de Hill se dirigió robóticamente hacia su auricular. Agente Barton, lleve el tesseract a la bóvera dijo Hill en tono monótono. Ya estoy en camino, señora se escuchó la voz de Barton desde el otro lado, Hill se levantó del asiento y revisó su arma, sí, estaba cargada pero no le sirve. Nada bueno y ella también lo sabía. Hill caminó hacia el armario y sacó dos granadas de allí, las guardó para emergencias y esto definitivamente era una emergencia. Después de eso, rápidamente salió corriendo de la habitación, se dirigía directamente hacia la bóveda, de vez en cuando Hill sacudía la cabeza, sabía que su trabajo era peligroso y que podía morir en cualquier momento, pero no que la muerte se estaba acercando lentamente. Encima de ella, encontró que le faltaba algo de determinación. Hill finalmente llegó frente al ascensor, y tan pronto como entró, presionó el código de acceso a la bóveda, pero por alguna razón, las puertas no se cerraban, antes de que pudiera hacer algo, comenzó a escuchar pasos. Alguien venía en esta dirección y pasos metálicos y la puerta tampoco se cerraba y no haría falta ser un genio para descubrir quién era, sintió varios escalofríos recorrer su espalda. Sus instintos le gritaban, diciéndole que huyera, pero ella permaneció congelada en su lugar. —Señora, ya estamos aquí, ¿dónde está usted? La voz de Barton llegó, pero Hill no respondió, sintió un nudo en la garganta cuando Leviathan orreó. Finalmente apareció frente a ella, con su siempre gloriosa armadura roja. —Furi quería acabar con este monstruo con armas de fuego. —¡Qué broma! Pensó Hill, y con manos temblorosas, sacó las clavijas de la granada, maldita sea. —Sella la puerta, Hill esquía. La voz de Barton pasó por su auricular, habría sonreído si la situación fuera mejor, pero la iban a matar en acción, tal como dijo Barton. Punto de vista María Hill simplemente estaba esperando que las granadas explotaran, pero parecía que Leviathan no estaba de acuerdo conmigo, las granadas volaron de mis manos y aterrizaron en las suyas, las granadas fueron rodeadas por un brillo púrpura y las granadas se desintegraron en aire fino, ¿qué clase de poder era ese? —TSK, TSK, TSK, una granada puede ser realmente dañina si no se maneja con cuidado, parece que a los agentes de SHIELD les falta algo de entrenamiento dijo en tono divertido y las puertas finalmente se cerraron. Me quedé completamente en silencio, después de todo, ¿qué puedo hacer? —Un, ¿no vas a sacar esa arma? Me preguntó con curiosidad, diablos. —Ni siquiera le molestaba un poco el hecho de que yo todavía tuviera un arma encima, ¿pero por qué iba a estarlo? —Después de todo, tenía control absoluto sobre los metales por lo que he leído en los índromes. —No me servirá de nada, dije en un tono un tanto tembloroso, nunca en mi vida había tenido tanto miedo y si sobrevivo, esta va a ser la vergüenza más grande de mi vida. —Au, no necesitas tener miedo, te dejaré ir, probablemente. —Jeje, por cierto, gracias por el código de acceso, los últimos chicos no fueron de ayuda como tú. —Así que tuve que persuadirlos, dijo en tono alegre y se paró a mi lado con una sonrisa. —¿Qué vas a hacer con el teseracto? —Le pregunté después de un tiempo, no sabía cómo pude reunir el coraje para preguntarle algo así. —Me dio una mirada en blanco por un par de segundos, me estaba preocupando un poco hasta que finalmente se echó a reír. —Ah, lo siento, no quise reírme así pero solo recordé algo gracioso, por ahora, será una sorpresa, agente Ill, ¿le gustan las sorpresas? —preguntó con una mirada seria en su rostro pero después de que terminó de hablar, una suave sonrisa apareció en su rostro y... Capítulo 334. La piedra espacial. —Punto de vista María Ill de repente el ascensor se detuvo con una sacudida y creo que el equipo de Bartón había cortado la energía y por el rabillo del ojo, miré hacia Leviathan y tenía una mirada pensativa en su rostro y sabía que cortar la energía del ascensor simplemente lo haría más lento. —Parece que cortaron la energía del ascensor, que lindo reflexionó Leviathan en tono divertido y el ascensor comenzó a moverse nuevamente sin energía. —Están tratando de frenar te dije mientras apretaba los dientes, él simplemente me miró con una ceja levantada, se veía realmente confundido. —Sé por qué están tratando de frenarme, después de todo, los refuerzos están en camino, pero simplemente no entiendo por qué está enviando tantos hombres a morir, quiero decir, incluso si Fury atacara con una bomba nuclear. —A mí no me causará ningún problema dijo Leviathan con una mirada confusa en su rostro, no tengo idea de cómo reaccionar después de escuchar sus palabras, me estremecí una vez más. —¿Por qué odias a los humanos? le pregunté pero antes de que pudiera responder finalmente llegamos al piso de la bóveda y las puertas del ascensor se abrieron sin hacer ruido y todo estaba oscuro. —HMM, parece que a ustedes no les gustan los invitados o simplemente son pervertidos a quienes les gusta salir a la calle, dijo Leviathan secamente y me quedé completamente sin palabras, simplemente está loco. —De repente, todo el salón se llenó de una luz roja, joder. Ese es el cañón de partículas. —Instintivamente me moví hacia la esquina y Leviathan simplemente levantó la mano. —Rápidamente me acurruqué, pero mis ojos estaban puestos en Leviathan, había una posibilidad de que yo también fuera a morir, pero estaría bien si Leviathan también cayera conmigo pero algo en mi mente me dice que estaré decepcionado. —Finalmente se disparó el tiro y Leviathan no hizo nada, el tiro chocó con su mano y se detuvo. —Simplemente comencé con los ojos muy abiertos, algo así no debería ser posible, el cañón de partículas podría vaporizar a alguien como Hulk y él simplemente detuvo el disparo con su mano. —¿A qué tipo de oponente nos enfrentamos? —El cañón de partículas finalmente se apagó y Leviathan simplemente se encogió de hombros y bajó la mano. —Miró hacia mí y me dio una mirada complicada. —Eso fue, decepcionante, pensé que ustedes tendrían mejores armas, después de todo, no entré aquí mucho antes solo por esa razón, dijo Leviathan en un tono decepcionado. —Esperar. Él sabía de este lugar durante todo este tiempo. Me levanté y le di una mirada complicada pero no dije nada. —Vamos, dijiste que querías ver qué hacía con el teseracto, ¿verdad? —preguntó y yo simplemente asentí con la cabeza. —¿En cuanto a tu pregunta por qué odio a los humanos? —dijo ella sentí con la cabeza una vez más y comencé a seguirlo mientras comenzaba a caminar. —No odio a los humanos, es así de simple y llano, se interponen en mi camino así que simplemente los elimino, no es nada personal, bueno, algunos tipos me molestan más de lo que deberían y simplemente los mato después de terminar de romperles la cabeza. —dijo Leviathan en tono indiferente y yo simplemente me estremecí de horror. —Dijo todo eso como si estuviera hablando del clima, ahora, no me malinterpretes, si los meta-humanos se estuvieran interponiendo en mi camino, entonces también los habría matado, no es nada personal, tal como lo había dicho anteriormente dijo y se encogió de hombros una vez más. —En este momento llegué a una conclusión muy peligrosa, Leviathan ni siquiera nos consideró una amenaza, y podría borrarnos por completo si cree que nos interponemos en su camino. —Simplemente le divertía vernos esforzarnos tanto y finalmente fracasar. —Detuve mis cavilaciones cuando finalmente llegamos frente a la bóveda. —De repente una barrera translúcida me rodeó. —Le di a Leviathan una mirada inquisitiva y él simplemente sonrió, ya que he decidido no matarte, no puedo permitir que mueras ahora por culpa del fuego amigo, terminó con una sonrisa y yo me quedé allí. —Completamente perplejo. —Ahora, entremos dijo en tono alegre y luego se giró hacia la bóveda. —También seguí su mirada y vi que había comenzado a formarse un agujero de tamaño humano en la puerta de la bóveda. —Le tomó solo unos segundos hacer un agujero en la puerta y tan pronto como lo hizo, comenzaron a dispararse disparos desde el interior, pero las balas ni siquiera alcanzaron a Leviathan y se detuvieron frente a él y cayeron al suelo. —Leviathan entró rápidamente dentro de la bóveda, inmediatamente me preocupé de que comenzara a matar a todos los que estaban dentro, así que rápidamente lo seguí, sabía que no tenía ningún poder sobre él pero aún podía rogarle, pero él no lo hizo. —Haz eso, ni siquiera se molestó con ninguno de ellos, simplemente comenzó a caminar hacia el teseracto. —Bartón y sus hombres finalmente dejaron de disparar, ellos también se fijaron en mí y comenzaron a darme miradas inquisitivas pero no les presté atención, observar a Leviathan era mucho más importante. Todos siguieron mi mirada y decidieron también seguir mi ejemplo. —Leviathan, no hagas esto, si tomas eso, estarás iniciando una guerra con todo el mundo, ya conocemos la ubicación de Elysium, dijo Bartón tratando de sonar diplomático. —Cállate, maldito estúpido. —¿Crees que a él le importa eso? —¿Simplemente aplastará al mundo entero si libramos una guerra contra él? —Eh, es así. —Claro, inténtalo —dijo Leviathan en tono despectivo y agarró el teseracto con sus propias manos, comenzó a presionar el teseracto y comenzaron a formarse grietas. El teseracto finalmente explotó enviando una onda de choque por toda la habitación, todos en la habitación, excepto Leviathan y yo, quedamos impresionados, yo estaba protegido por la barrera translúcida que Leviathan había erigido a mi alrededor. Leviathan recogió con cuidado un fragmento azul brillante. —Sopló el polvo restante de su mano y su armadura se retrajo por sí sola. Mis ojos se posaron en la piedra o el fragmento en sus dedos y pude sentir poderes inimaginables provenientes de la piedra. Leviathan agarró lentamente la piedra y con un destello azul la piedra fue absorbida por él. Todo el cuerpo de Leviathan comenzó a brillar con un color azul. El brillo no duró mucho y volvió a la normalidad, se giró hacia mí y la barrera a mi alrededor desapareció. —¿Viste eso verdad? —Dile a Fury que hoy estaba de buen humor, así que decidí perdonarle la vida a sus refuerzos dijo Leviathan mientras me saludaba y desaparecía. Tan pronto como se fue, sentí como si una presión invisible se hubiera liberado de mí y simplemente me dejé caer al suelo, creo que necesito reevaluar toda mi vida. Reopov tan pronto como terminé de absorber la piedra espacial, pude sentir el espacio a mi alrededor, quiero decir, literalmente, sentirme como un objeto físico. Entonces, decidí dejar ese lugar para poder probar mis nuevos poderes, así que aparecí en la isla de Nemuri. Rápidamente comencé a jugar con mis poderes, se sintió realmente increíble, mis poderes se han incrementado en varias veces y ahora, también entendí varias cosas sobre el espacio, Flash Step ahora parecía obsoleto para mí. Ahora podría destruir fácilmente todo nuestro sistema solar con un poco de esfuerzo, el poder que recorría mi cuerpo era completamente embriagador, pero sabía que no debía perderme en este sentimiento. Poco a poco fui controlando todas mis emociones y comencé a jugar con mis nuevos poderes espaciales, podía abrir portales a otros mundos, pero necesitaba saber a dónde iba o al menos debería tener alguna idea, una idea. Una imagen simple también funcionaría. Podría bloquear el espacio a mi alrededor, de tener cualquier tipo de método de teletransportación, necesito probar este poder en luna, después de todo, ella dijo que nadie podía impedir que se teletransportara, pero básicamente estaba bloqueando el espacio. ¿Podría hacerlo más tarde? El mejor poder que obtuve después de absorber la piedra espacial fue la intangibilidad, era como Obito pero sin su debilidad, porque a diferencia de él no estaba enviando una parte de mi cuerpo a otra dimensión, cuando use este poder, simplemente existiría fuera del espacio. También podría crear barreras irrompibles, bueno, no exactamente irrompibles ya que si alguien más tiene poderes espaciales más fuertes que yo, podría romper la barrera, también podría viajar a MyHP Worlds por mi cuenta ahora. El alcance de mis poderes del tiempo también aumentó en varios pliegues, probablemente podría cubrir toda la galaxia con mi poder ahora, ahora, me pregunto, ¿qué tan fuerte seré después de absorber todos mis poderes? HMM No puedo esperar para obtener la piedra del alma ahora, me pregunto qué tipo de poderes obtendré después de absorber esa piedra. HMM, ahora, vayamos a ocuparnos del Nimrod con esteroides. Capítulo 335. La piedra del alma. El santuario, cinturón de esteroides se podía ver a un titán con armadura sentado en un trono flotante con el ceño fruncido profundamente, estaba haciendo girar un cetro con una gema amarilla brillante en su mano, hace algún tiempo sintió que la piedra espacial desaparecía, él había estado vigilando esa piedra durante algún tiempo. La piedra espacial era necesaria para sus planes, miró hacia abajo y sus ojos se posaron en su nuevo peón, Loki de Asgard, tenía algunos planes para Loki y había declarado que ayudaría a Loki a conquistar la tierra en para volver necesitaba el Tesseract. Pero, de repente, sus secuaces habían perdido la conexión con la piedra espacial. Era como si la piedra espacial simplemente hubiera desaparecido en el aire, al principio había pensado que alguien había destruido la piedra, solo había un puñado de seres que podían hacer algo así, pero aún era posible, pero sus sensores no captaron ningún tipo de descarga de energía, era como si la piedra hubiera desaparecido en el aire. Esto era realmente malo para sus planes, necesitaba todas las piedras para cumplir su ambición. Después de ver las lecturas de los sensores, supo que debía investigar este asunto y enviar a algún subordinado no sería suficiente, pero antes de eso, necesitaba enviar a alguien a Morag, tenía la sensación de que alguien más había estado también recogiendo las piedras. Envía al acusador a Morag, ya he esperado bastante dijo el titán de manera majestuosa mirando hacia uno de sus sirvientes. Sí, señor, respondió el sirviente en un tono devoto y rápidamente se fue, los ojos del titán se dirigieron hacia otro sirviente. Reúnan a la orden negra y preparen el barco, nos vamos, dijo el titán y se recostó en su trono. Reopop ahora que había terminado de comprobar mis nuevos poderes y decidí continuar con mi misión, después de todo, ya había perdido mucho tiempo y así que cerré los ojos y comencé a escanear todo el planeta y haciendo algo así con la piedra espacial fue fácil. Después de aproximadamente medio minuto, dos de esas firmas de energía finalmente sonaron dentro de mi mente, te atraparon, pero un ceño profundo apareció en mi rostro. Algo no se sentía bien, era como si a los stones les hubieran quitado sus poderes, es eso posible. Sus firmas de energía eran realmente débiles, casi inexistentes. Decidí usar los poderes de la piedra espacial para teletransportarme, y al momento siguiente me encontré frente a una mina abandonada en medio del bosque, miré a mi alrededor y me estremecí, vibraciones de giro equivocado. Brumas aparte, ni siquiera sentí nada, simplemente desee que la estructura misma del espacio me trajera aquí y aquí estoy. No sabía el nombre exacto de este lugar, pero estaba en algún lugar de Nueva York, ni siquiera sabía que existían lugares como este dentro de Nueva York, rápidamente cerré el espacio que nos rodea. Aunque las piedras no parecían tener ningún poder, no quería correr ningún riesgo, las sorpresas también pueden ser perjudiciales para ti. Ni siquiera me tomó un segundo bloquear toda el área, ahora no habrá teletransportación, no importa qué tipo de poder uses. Ya había localizado el llamado android, sentía Nimrod, estaba hecho de Vibranium y Adamantium, no es de extrañar que les resultara muy difícil matarlo. Como ya había bloqueado el espacio, decidí irme a la mierda y disparar con las armas, con ese pensamiento, usé el poder de la piedra de poder y destrocé toda la mina, estoy bastante seguro de que si Nimrod estuviera vivo entonces habría muerto debido a un ataque al corazón. Nimrod estaba algo enterrado bajo los escombros, con cierta dificultad se volvió hacia mí y habló. Leviatán, dijo Nimrod mientras miraba hacia mí, estoy bastante seguro de que no estaba en su universo, debe haber recopilado mucha información después de llegar a este universo. Me halaga que sepas de mí dije en tono alegre y comencé a caminar hacia él, usé mis poderes para sacarlo de los escombros, ya podía ver las dos piedras incrustadas en su izquierda. Mano. No tengo ningún problema contigo Leviatán, tampoco quiero hacer nada con los metahumanos de este universo, Nimrod empezó a soltar algunas tonterías pero a mí no me interesaban las tonterías. Estaba gritando. Llegué frente a él y con un ruido metálico, sus rodillas crujieron y cayeron frente a mí. ¿De verdad crees que me preocuparía algo así? Quiero esos de ti, dije mientras señalaba hacia su mano izquierda. Nimrod miró hacia abajo y descubrió que le faltaba todo el brazo. Su brazo izquierdo estaba en mis manos y rápidamente saqué los stones de su brazo y se lo tiré hacia atrás a Nimrod como si fuera trash, ¿qué carajo le hizo a los stones? ¿No hay jugo en ellos? Miré hacia Nimrod, ¿qué carajo hiciste con los stones, lata? Pregunté mientras lo miraba. Pero en lugar de responder, disparó láseres desde sus ojos, ni siquiera me molestaron los láseres ya que fueron bloqueados por algo invisible antes de que pudieran alcanzarme, puse los ojos en blanco con molestia y le saqué los ojos usando mi poder, contestarás. No me hagas sacar las respuestas de tu disco duro, gruñí con molestia. Han sido así desde que llegué a este mundo después de unos segundos, Nimrod finalmente decidió responder, HMM, debe haber una razón por la cual las piedras son, simplemente piedras. Me pregunto si puedo absorber estos pisapapeles, la armadura en mi mano derecha se retrajo y agarró la piedra espacial, con un brillo azul, absorbí la piedra espacial, y sentí que mis poderes aumentaban en varios pliegues, no obtuve nada nuevo, pero mi poder bruto recibió un gran impulso. HMM, eso se sintió muy bien dije después de absorber la piedra. También obtuve la ubicación de su universo. Mis ojos finalmente se posaron en la piedra del alma en mi palma cubierta con armadura, lentamente agarré la piedra del alma y todo mi cuerpo quedó rodeado por un brillo anaranjado. Después de unos segundos, el brillo finalmente disminuyó, sentí el nuevo poder recorriendo todo mi cuerpo e inmediatamente supe por qué alguien decidió crear la prueba para la piedra del alma, te daba poder sobre las almas, todas la vida se basaba en las almas, en otras palabras, simplemente me dio poderes sobre la vida. Podría controlar y manipular el alma de un ser para cumplir mis órdenes, podría resucitar a los muertos incluso si no tuvieran cuerpos, podría llamar a almas del reino de la muerte para que luchen por mi, podría ya siento toda la vida dentro de nuestra galaxia y algunas otras galaxias que nos rodean, eso no fue todo, podría llamar un alma al mundo físico para conversar. También gané mi propia dimensión de bolsillo, por ahora, la dimensión estaba compuesta enteramente de agua poco profunda bajo un cielo anaranjado tendue, como se muestra en las películas. Aquí es donde Thanos habló con Gamora después de que le quitó la mitad de la vida a este universo, bueno, era completamente personalizable, lo haré más tarde. También podría llamar a un alma en esta dimensión si quiero conversar con ellos y no pasará tiempo fuera de la dimensión, cuando estoy conversando con alguien, esta dimensión existía fuera del tiempo, por lo que las leyes normales del tiempo no nos se aplica a esta dimensión. Ahora que finalmente había terminado de comprobar mis nuevos poderes, miré hacia Nimrod, el androide que me trajo regalos tan increíbles, ¿es por eso que voy a dejarlo ir, me siento mal por él? ¿Personas o metahumanos en su dimensión? Joder, no. Ellos construyeron esto así que es su responsabilidad. Nimrod, este es tu día de suerte, por regalos tan increíbles, te voy a enviar de regreso e incluso te arreglaré dije felizmente y un anillo verde se formó en mi mano, el daño en Nimrod comenzó a retroceder y le arreglaron los ojos, después de eso también le arreglaron el brazo y después de eso, los rasguños también desaparecieron. Dejé de presionarlo con mi poder y finalmente se levantó, gracias, Leviathan, dijo Nimrod con voz robótica pero pude sentir que estaba agradecido. Con un pequeño gesto, se abrió una grieta en el espacio al lado de Nimrod. Nimrod me dio otro gesto de agradecimiento y entró en el espacio. Mira, la gente dice que soy un tipo malo incluso después de hacer tanto bien, incluso un androide estaba agradecido conmigo, me sequé una lágrima imaginaria de mi ojo y me teletransporté de regreso al Elysium. Capítulo 336. Guerra en el horizonte. Sede de Shiel, Nueva York han pasado un par de horas desde que Fury ha estado jugueteando con su busca intergaláctico, ha pasado algún tiempo desde que la mayoría de los gobiernos encontraron la ubicación de Elysium pero nadie quería dar el primer paso, después de todo, nadie quería atraer la ira de Leviathan hacia su país. Pero eso iba a cambiar hoy, la noticia de que Leviathan destruyendo el Tesseracto ha llegado a oídos del Consejo de Seguridad Mundial y solo después de unos minutos, han convocado a una reunión de emergencia, esto fue el colmo para el mundo Consejo de Seguridad y no rehuirán la guerra ahora que Leviathan tuvo que destruir tal recurso. Pero necesitaba esperar la palabra oficial, solo después de eso, llamaría a su amigo intergaláctico, pero ese no era el único problema, solo que ahora ha recibido los informes de Bartón y Illa, claramente mencionó que Leviathan absorbió un fragmento brillante del Tesseracto, según Illa, Leviathan solo quería el fragmento, no el Tesseracto. Podría ser la fuente de energía del Tesseracto, y si ese fuera el caso, entonces estaban en verdaderos problemas y no podían permitir que Leviathan tuviera tal poder cuando ya tenía tantos mutantes poderosos bajo su mando. Todos deberían haber estado bajo el control de Shiel, después de todo, nadie con tanto poder debería quedar sin supervisión. Ubicación desconocida Se podía ver a líderes de varios países sentados dentro de una sala de reuniones cerrada con sus traductores personales sentados a su lado, se podía ver a cinco personas sentadas en el centro de la sala, eran miembros del Consejo de Seguridad Mundial. Muchos líderes mundiales asistieron a la reunión a través de videollamadas, pero todos estaban presentes. Cuando los miembros del Consejo Mundial de Seguridad vieron que todos los miembros estaban presentes, decidieron iniciar la reunión. Alexander Pierce se levantó de su asiento y miró dramáticamente alrededor de la habitación, no perderé el tiempo, todos nos enfrentamos a un gran peligro. Hoy, hace unas tres horas, Leviathan destruyó el Tesseracto, dijo Alexander Pierce con frialdad. Se escucharon algunos gritos ahogados por toda la habitación, pero Alexander se detuvo cuando vio que alguien levantaba la mano. El líder susurró algo al oído de su traductor y el traductor habló, ¿qué es exactamente este Tesseracto? Preguntó el traductor en tono respetuoso. El Tesseracto es, era una fuente ilimitada de energía, hemos estado tratando de aprovechar su poder. Si hubiéramos tenido éxito, entonces ya no tendríamos problemas de energía. Alexander solo dijo los puntos buenos, después en definitiva, no había manera de que el Consejo de Seguridad Mundial confesara que estaban fabricando armas. De repente, la mujer al lado de Alexander Pierce leyó algo en su teléfono y palideció, saltó de su asiento y se lo mostró a Alexander, Alexander frunció el ceño y luego palideció. Parece que hay más malas noticias para nosotros, parece que Leviathan nunca quiso el Tesseracto, quería su fuente de poder dijo Alexander y todo su cuerpo temblaba. Muchos susurros estallaron en la habitación. Muchos de ustedes tal vez no lo sepan, pero el Tesseracto fue usado por los nazis para crear armas, no quiero ni imaginar qué tipo de armas hará Leviathan ahora, dijo Alexander mientras temblaba. Su cabeza. ¿De qué tipo de armas estamos hablando aquí? Preguntó con curiosidad cierto rey de un país escondido. Después de todo, nunca necesitaron involucrarse en los asuntos exteriores del mundo, pero eso no significaba que ignorarían una posible amenaza. Alexander y los demás miembros del Consejo de Seguridad Mundial sonrieron internamente cuando vieron que el rey Chaka hizo tal pregunta, ahora, si pudieran involucrar a Wakanda en esto, se beneficiarían enormemente de esto. Armas del tipo del fin del mundo, los nazis no usaron esas armas porque querían apoderarse del mundo, dijo Alexander en un tono decepcionado mientras sacudía la cabeza. Más susurros estallaron en la habitación, eso podría ser problemático, dijo Chaka y se recostó en su silla. Alexander se adelantó con una expresión miserable en el rostro. Es por eso que necesitamos detener esto, no podemos permitir que Leviatán continúe así, podría causar la destrucción de todo este mundo, y Elysium también necesita ser destruido, no pueden. No estar sin supervisión con todo ese poder, dijo Alexander y muchos líderes comenzaron a estar de acuerdo con Alexander. ¿Con el rey Chaka que crees que deberíamos hacer padre? Le preguntó un joven Chaya a su padre. Actualmente estaban en su auto, viajando hacia el aeropuerto para poder regresar a Wakanda y su jet privado ya estaba esperando allí. Chaka se quedó pensativo por unos segundos, por ahora, no lo sé hijo. No quiero involucrarnos en asuntos de afuera, pero tal vez no tengamos otra opción. Antes de decidir cualquier cosa, necesitaría investigar este asunto más profundamente, dijo Chaka con una sonrisa en su rostro. Chaya simplemente asintió con la cabeza luego de escuchar las palabras de su padre, era demasiado pequeño para estar presente en la reunión pero su padre le habló de la reunión, después de todo, le estaba enseñando a su hijo cómo ser un buen rey. ¿Pugnat entonces y finalmente decidieron declarar la guerra a Elysium y Reo? Un montón de tontos, podríamos estar viviendo en una pequeña isla pero nuestro Reo podría destruir continentes con un movimiento de su mano, Reo también ha absorbido la piedra espacial ahora, entonces debe ser más poderoso ahora. La sala de reuniones no tenía cámaras, pero eso no significaba que pudieran detenerme, podría haber pirateado sus teléfonos para obtener el audio, pero esa no era la única manera. Le pedí a Dora que se infiltrara en la reunión, fue pan comido para ella, incluso transmitió toda la reunión con su teléfono. No hace falta decir, vi toda la reunión, me sorprendió bastante ver que el rey de Wakanda también estaba presente, eso era algo bastante raro. Me pregunto qué van a hacer, podríamos enfrentar algunos problemas menores si Wakanda decide unirse al esfuerzo de guerra, suspiré y me recosté en mi silla mientras ponía mis pies sobre la mesa. Aburrido. Realmente necesito algo de acción, HMM, busquemos algunos criminales importantes, eliminarlos podría ser interesante, con ese pensamiento comencé a buscar a los villanos importantes en la base de datos de Sheld. Iba a llevar algo de tiempo incluso con la red de satélites de Momo. Boom, toda la casa tembló por la explosión, maldita sea, Fleur. ¿No derribes toda la casa? Reopov después de despedir a Nimrod, decidí regresar a la sala donde Flavia estaba charlando con el grupo, ellos también necesitaban regresar, llegué dentro de la misma habitación pero ahora, encontré que mi Ororo y Jin también estaban allí, charlando con los X-Men de otro universo. Mi Ororo y Jin se fijaron en mí tan pronto como llegué, así que todo el grupo de otro universo también se fijó en mí. ¿Encontraste a Nimrod? Rogué me preguntó en tono esperanzado. Sí, lo encontré y lo envié de regreso a tu universo dije en tono alegre, estaba muy feliz con el botín que obtuve de Nimrod, todo el grupo palideció después de escuchar mis palabras. ¿Sabes lo que has hecho? Bobby rugió con furia pero ni siquiera me molesté con él. Je, él vino de tu universo así que es tu responsabilidad, después de todo, no soy yo quien lo hizo dije encogiéndome de hombros con desdén. ¿Tienes alguna idea de cuántos Mu, meta humanos morirían a causa de eso? Ororo del otro universo me preguntó en tono peligroso. No, no tengo idea, no es que me importe, culpa a Tony Stark de tu mundo, él creó a Nimrod, dije y me encogí de hombros nuevamente. Me di cuenta que el grupo frente a mí no apreció mis palabras pero tal como dije, no era mi problema y Nimrod era un android tan bueno, ¿Me trajo dos Infinity Stones? ¿Puedes enviarnos de regreso a nuestro mundo? Fue Bisop quien me hizo esa pregunta. El resto del grupo comenzó a darle miradas raras, está claro que no le molesta el conteo de muertes de Nimrod, sería mejor si pudiéramos regresar y detenerlo por nuestra cuenta Bisop y todos pareció contemplar después de escuchar sus palabras. Sí, claro, dije en tono alegre y abrí un espacio en el espacio, todos me miraron mal y entraron al portal uno por uno. La grieta en el espacio se cerró tan pronto como todos entraron. Creo que no saben que tomaste los Stones, dijo Jim con una mirada divertida en su rostro. No, no lo hacen, Flavia, ¿hay alguna manera de viajar de una realidad a otra o saltar a otras dimensiones? Le pregunté a Flavia en tono curioso, se podría hacer, en teoría. Primero que nada, necesitaría la ubicación de la otra dimensión o realidad, es factible pero realmente complicado, dijo Flavia con el ceño fruncido. No puedo hacer algo así, pero creo que Estrange podría hacerlo, después de todo, él está destinado a ser el hechicero supremo más grande, dijo Flavia con una mirada pensativa en su rostro. Oh, tenía muchas ganas de pelear con mi doble, ella no parecía ser débil, dijo Ororo con una sonrisa en su rostro. Estoy bastante familiarizado con esa sonrisa, he visto esa sonrisa varias veces en el rostro de Rumi, parece que Ororo ha adquirido algunos de los rasgos de Rumi después de entrenar con ella durante tanto tiempo. Quizás se cumpla tu deseo, creo que probablemente regresarán por las piedras, dije en un tono divertido, basta de ellos, ahora que tengo la piedra espacial, puedo liberar a Ela. A ver si la encuentro o no y... Fin del capítulo 336. ¡Gracias!